Hola a todos, hoy vamos a hacer un video informativo, nos hicimos miembros de clubuva.com y nos gustó mucho, así que Tomi le va a explicar bien de qué trae. Tú te haces miembro online y te traen dos botellas de vino a tu casa, que son lo fantástico, no tienes que ir para ningún lado, sino que a la puerta de tu casa, está súper cool. La primera botella se llama Castelo de Montegroso y es un Ruleja 2007, vino tinto. Y la segunda botella es un Rosé Sparking Wine de Chile. Lo interesante de todo esto es que ellos te traen dos vinos, se llama Discovery Wine. Tú no sabes qué vinos te van a traer. Ves ir a la página y darle una estrellita al vino que más te gustó para poder repetirlo en otra ocasión, en otra mesa. Vamos a empezar a probarlo. Vamos adelante. Vamos adelante. Salud. Vete a volver. Mmm. Es frutoso. ¿Ya lo probé? ¿A qué se supone? Me gustó, no sé, yo nunca sé definir a qué me sabe. Es un vino suavecito, fíjate. Es suavecito, como a mí me gusta. Este ya le voy a dar una estrellita en la página. No me sabe a madera, recién sabe a fruta. Me gustó mucho porque el aroma es suave, baja suave en el paladar. Acabamos de abrir este otro, el segundo que es un Discovery Wine. Este es un champán, ¿verdad? Un extrao. Quiero que se me... Cuando Tommy sacó el colcho, salió disparado y vio todo de champán ahí. Mentira, no todo. Está amplio todavía. Como por la mitad. Vamos a ver cómo sabe esto. Está suavecito también. Veamos que rico está. Me gustaron los dos. Así que recuerden, clububa.com. En la página de Facebook lo pueden encontrar por Club Uba. Ahí está toda la información. Los sitios donde ellos generalmente hacen delivery. En el área metro. En el área metro. Los tipos de vino que tienen. You name it. Todo lo que necesiten saber sobre Club Uba va a estar en clububa.com. Así que gracias a Club Uba por nuestros vinos. Nos vemos en la próxima. Bye. Hola. Hola, amigos. Toma tres. Sabor y textura y... ¿Cómo se llama eso? Balanceado de cuerpo. Cuerpo. Es bien balanceado en el cuerpo. Huele rico. Bien balanceado en el cuerpo.